Nuevas Misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Enero 29. Tu corazón buscará satisfacción el día de hoy. La buscarás en la creación o en el Creador. Era muy obvio lo que estaba sucediendo, pero no para él. Yo era su jardinero y me encontraba en la entrada de su casa cuando llegó, una vez más, estrenando un nuevo automóvil. Había visto esta escena una y otra vez. De hecho, ya casi no tenía espacio en su garaje para más coches. Al saltar de su nuevo juguete me preguntó qué pensaba. Le dije, no creo que funcione. No sé de qué me hablas, me dijo. Es un coche nuevo. Le dije, creo que lo que estás tratando de hacer no funciona. Me dijo, no tengo ni idea de lo que intentas decirme. ¿Cuántos coches necesitas para entender que un coche no tiene la capacidad de satisfacer tu corazón? Un poco desilusionado me dijo, vaya, hiciste llover sobre mi desfile. Sí que lo hice y fue un gran momento para compartirle el Evangelio. El mundo de los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto, son maravillosos y hermosos. Pareciera que hay una infinidad de glorias por descubrir a la vuelta de la esquina. Todo esto es maravilloso, pero hay una cosa que siempre debes recordar al entrar al mundo de los sentidos. La creación no tiene la habilidad de satisfacer tu corazón. El mundo no puede ser tu salvador. Cuando le pides a las cosas creadas que hagan cosas para las que no fueron diseñadas, tendrás satisfacción a corto plazo. Así que tendrás que volver a ellas una y otra vez. Debido a que esa satisfacción no perdura, el mundo creado te deja endeudado, adicto y obeso. Las glorias del mundo creado no tienen el propósito de ser glorias, pero no debe ser el clima de tu satisfacción. No, todas las glorias del mundo creado tienen el propósito de ser aquello que te señala la gloria de Dios, quien es el creador de todas ellas y quien es el único capaz de darte vida. Adorar a la creación nunca es el camino a la vida. De hecho, te llevará a la dirección opuesta. Hoy le darás tu vida a algo. ¿Se la darás al creador, quien con su gracia puede satisfacer y transformar tu corazón? ¿O se la darás a la creación, la cual no fue diseñada para ninguna de las dos cosas? Para profundizar y ser alentado, Jeremías, capítulo 10.